Siguiendo con temas legislativos, la propuesta que impulsó desde la anterior legislatura la fracción del Partido Verde para crear una Secretaría del Medio Ambiente recibió su primer revés al ordenarse su dictaminación en sentido negativo. En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se ordenó a la Secretaría Técnica que se elabore un dictamen para archivar la propuesta. A la decisión de la mayoría panista de la Comisión, la representante y coordinadora del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, no dio ninguna postura ni en comisión ni posterior al acuerdo. Una vez que se dictamine en sentido negativo, el documento regresará a la Comisión de Gobernación para su discusión y luego pasará al pleno donde se estaría archivando de manera definitiva. El presidente de la Comisión, el panista Ricardo Torres Origel, comentó que la decisión de echar abajo la propuesta del Partido Verde es porque la iniciativa no estuvo acompañada de un análisis de impacto presupuestal. Afirmó que toda la iniciativa que pretenda crear nuevas dependencias gubernamentales debe ir acompañada de un impacto presupuestal para conocer a detalle cuánto costaría. Además de no acompañarse del impacto presupuestal, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado opinó que no es necesaria la creación de la nueva dependencia, pues ya existe un Instituto Estatal de Ecología, la Procuraduría de Medio Ambiente y la Comisión Estatal del Agua para atender estos temas. Escuchemos lo que dijo Ricardo Torres Origel al respecto. No nos manifestó aquí en el seno de la Comisión, no hizo uso de la palabra para manifestarse en contra. Yo creo que, bueno, pues próximamente tendremos los dictámenes y los vamos a discutir ya en el fondo. No, son temas que vamos a tener que traer a la Comisión y que evidentemente serán discutidos en el seno de la Comisión. Pero de entrada, la anuencia ahorita mayoritaria, por lo menos hasta donde yo alcancé a percibir, es que el dictamen venga en sentido negativo. Ya a la hora de la discusión, cada diputada o diputado tendrá los argumentos que quiera hacer valer para hablar a favor o en contra del cuerpo del dictamen. Gracias.